¡Suscríbete! Hello Kitty ¿Qué viene? ¿Qué Hello Kitty? Fashionista hipster ¿Qué Hello Kitty sirena? ¿Qué Hello Kitty con soberan normal? ¿Y este que fue mi favorito? Hello Kitty se enoja Están muy bonitos Están bien padres Están bien cute Como dirían muchas personas ¿Pero qué tienes de interesante para platicarnos de esto? Está muy bonito y todo ¿Pero qué tiene de especial Hello Kitty para Grupo Ros? Mira, como sabes Hello Kitty está enfocado para lo que son Las bebés, las niñas, las adolescentes Y las mamás jóvenes Entonces desarrollamos esta línea La cual es de tie La trajimos especialmente en donde Kitty es un ícono de la moda Más de 40 años ya tiene en el mercado Y decidimos sacar Traernos toda esta línea fashion Que es el peluche Kitty En tamaño chico, tamaño mediano Y como bien comentabas Ella siempre está vestida algo de la moda Siempre hay algo nuevo Está luego con bailarina Luego está vestida de algo como super fashion De safari Tiene diferentes disfraces Y bueno, bajo la calidad que conocemos de tie Que es súper suave Y nosotros tenemos toda esta línea ya en punto de venta Yo me acuerdo que cuando tie salió O bueno, lo empezaron a distribuir en México Lo daban en una cajita Y a mí me tocaba un chorro Coleccionar todas estas Porque salen de Hello Kitty Chiquita, de perrito, de gatito Todo, entonces creo que todos Podemos estar muy familiarizados Con la marca TIE Entonces creo que es Sinónimo de calidad Para todos los que crecimos Con estos juguetitos Y de este lado Tenemos una sensación Que no bueno Muchos van a estar emocionados Porque tenemos una variación increíble Tenemos La magia de la amistad De My Little Pony Tenemos aquí a Pinkie Pie Con sus Rizos definidos Tenemos a Rainbow Dash En versión chiquita Como no Como chi A Rarity Y a Twilight Sparkle Y a Fluttershy ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque está increíble el cabello Tienen como unas onditas metálicas Entonces esto lo vuelve como más bonito Más chic Más fancy para las niñas ¿No? Pues mira, te cuento un poco Que nosotros tenemos la línea aquí de Pony En donde tenemos diferentes tamaños El tamaño chico, mediano Y hasta tenemos uno grandote por ahí Mira, en la parte de atrás Que también ya lo vamos a tener Disponible Ahorita ustedes ya lo buscan En diferentes tiendas Departamental Autoservicio Y jugueterías Y ahí ya lo van a poder tener A los diferentes personajes Y bueno De las cosas padrísimas De este peluche Es que tiene la cabellera Con glitter Increíble Para que las niñas puedan jugar Se diviertan Se pasen horas Peinando a su pony Además de que tiene Todo lo que es El ojo con glitter Además como de su De su logo ¿No? Entonces todos estos personajes Los vamos a tener ya Y en diferentes tamaños Uno que me encantó Fue Todos sabemos que Twilight Sparkle En algún momento Ya se vuelve Pegaso Tienen la versión Pegaso De Twilight Sparkle Para todos los fans De My Little Pony Para todos los bronies Y Pegasisters Corran por este Porque está increíble Y pues Todos queremos a una Twilight Así Ya la Twilight Más Evolucionada Ya graduada Y todo Y por otro lado Tenemos Como una versión Más Bonita De lo que siempre venden Que es esto de Peekaboo's Pero con la modalidad Especial que ahora son Para sostener El celular Tenemos ¡Ah! Ya anda matando un celular ¡No! Miren Está muy padre Está muy práctico ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay de nuevo con esto? Mira que te cuento Que nosotros traemos esta línea Que es la de Tile En donde ellos son Los fabricantes Número uno de peluche Alrededor Alrededor del mundo Y nosotros traemos A todos sus personajes Que en este caso Ellos tienen esta línea Que se llaman Los Peekaboo's En donde Tienen a los diferentes Animalitos Y puedes poner El celular encima Pero no solo eso Con la parte de abajo Puedes limpiar la pantalla Entonces También nos sirve Perfectamente Para el escritorio Para la cómoda Ahí con este peluche Bueno ya saben Con las características Principales del ojo Grande con glitter Y ya puedes tener Tu peluche Ahí al ladito Oye está increíble Y estos chiquititos Que están aquí Están Oye esto es un búho Esto es un búho Vean Está bien bonito Es como Muy Harry Potter Está muy bonito Platícanos de esto Porque Creo que los tamaños Petit Siempre llaman atención O bueno Se vuelven más Como tierno Más El tamaño real A veces no impresiona Tanto como puede impresionar El tamaño ya chiquito Yo te quiero hacer Una pregunta personal De estos De todos los que están aquí ¿Cuál es tu favorito? Ay a mí me encanta La jirafa Tiene muchísimos detalles Como puedes ver Y es pequeñita Te cabe en la mano Y bueno De regalo Es un regalo perfecto Pues aquí te cuento Esta línea Es nueva de Ties Se llama Teeny Ties Entonces Están increíbles Porque son coleccionables Los puedes apilar Y bueno Aquí la idea es De que tengas Muchos de los personajes Ahorita vamos a sacar 12 personajes Próximamente Vamos a estar trayendo Otros 12 Entonces puedes hacer Tu colección completa Oye Me parece perfecto Están de verdad Bonitos Que si el pingüino Que si el búho Que si el tigre Que si el zorro El zorro Está bien bonito Mira aquí tenemos Uno a la mano Vean el zorrito Por favor Está bien bonito Ahora si Vamos a lo fuerte A lo que Está saliendo Recientemente Que está Como ahorita mencionaron Es peinable Despeinable Es Como la canción Despeinada Jaja Que está muy padre Está Puedes pasarte Un buen rato Cepillando Que si despeinando Que si haciendo Cualquier peinado Está muy padre A ver Como se llama Esta colección Donde la conseguimos Que como cuando Donde y por qué Mira te cuento un poco Esta es la línea De los frizzies Es una nueva línea De Thai En donde como tú La estás haciendo Lo puedes peinar Pero de repente Si lo agitas Se frisea completamente Y se le esponja el cabello Entonces bueno Esta es la nueva línea Vamos a tener En diferentes tamaños Que es el tamaño chico El tamaño mediano Y aquí bajo La misma característica Que tiene Thai Que es el peluche De muy buena calidad Y con los ojos Grandes con glitter Está muy padre Aquí A una parte De nuestro equipo Ya le encantó Se identificó mucho Que siempre anda despeinado Vamos a decir quién Porque luego Luego pues va a parecer Que anda ofendiendo uno ¿No? No es cierto Este ¿Y qué más? Pues mira Tenemos Por otro lado Tu sección más fuerte Que son los Bus Te presento esta línea Que son los Binibus Esta es la línea principal Que maneja Thai Nosotros lo tenemos En tamaño chico Y tamaño mediano Como hace ratito Te comentaba Thai tiene Todo lo que son Estos peluches Son Los venden Por todos lados ¿No? Entonces Por la calidad Que tienen Por todos los detalles La tela está confeccionada Específicamente Para Thai Tiene los ojos Con glitter Y pues bueno Aquí lo padre Es tener la variedad Siempre es como Buscar que sean Coleccionables Ahorita está saliendo Por ejemplo Un perrito Café Después sale Un perrito blanco Después sale Un elefante rosa Un elefante morado Entonces Constantemente Nos están cambiando De personajes O animalitos Para que los llegues A coleccionar todos Mira Me voy a atravesar Por aquí Porque quiero enseñarles Dos que están Increíbles Un unicornio Un unicornio Que tiene El cuernito Con glitter También Está muy cute Está muy bonito Los ojotes Con glitter Como ya sabemos Es muy Representativo De esta marca Así es El ojote Lleno de glitter Lleno de brillo Y El simio Que agarraste Tú Que también Está increíble Está muy bonito Ajá De verdad Si es como El compañero Perfecto Para dormir Para abrazar Para jugar Todo Te quiero preguntar De los tamaños ¿Por qué tanta Variedad de tamaño? Digo A todos nos encanta Que Que hayan Como Varias versiones Pero más allá De variar En la raza Animal ¿Por qué Variar en tamaños? El tamaño chico Es perfectamente Para regalo Lo puedes encontrar Por cualquier lado Ahorita ya estamos En todas las tiendas De autoservicio Y departamental Y juguetería Este sirve perfecto Para regalar ¿No? Ya sabes Tienes a la novia Quieres un regalito Para la amiga Pues bueno Te llevas el chiquito El mediano Es mucho de colección Y este grande Es para temporada En sí Solo lo vamos a tener A partir del mes De septiembre Solo va a estar Este grande Son cinco personajes Y solo Para fin de año Muy bien Para que le echen un ojo Y junten estos grandotes Porque están muy bonitos Está el unicornio Aquí tenemos Otra panterita Como esta Aquí está La jirafa ¿Qué dices tú? Que este es tu favorito Entonces La jirafa Con sus cuernitos Están muy bonitos Están muy Están muy tiernos Y pues Te quiero agradecer Agradecer Noemi Por darnos la oportunidad De visitar todo esto Y esto es Juegos Juguetes Y Coleccionables Amigos de Juegos Juguetes Y Coleccionables Seguimos con nuestros amigos De Ruz Y les vamos a mostrar Ahora sí Lo que les debíamos Sobre Marvel Y unas pelototas enormes Que vimos ahorita De Minnie Mouse Que nada más Y nada menos Tenemos aquí El mismísimo Spider-Man Pero versión Petit Versión chiquita Y acá abajo A ver Noemi Ayúdame Tenemos Al señor Iron Man ¿Por qué no? Esto está muy padre Esto está muy para Teo Para todos los coleccionistas De cómics A todos los que nos gustan Los superhéroes Creo que esto está muy padre ¿No? Sí, sí La verdad es que Puedes jugar Puedes adornar Aparte está súper suave Entonces Y bueno Con tu personaje favorito ¿Qué más podemos pedir? Está increíble Y tenemos Y tenemos Otros muñecos más Que son Mi delirio en este momento Si yo pensé que me volví loca Ahorita con Disney No, con esto ya Me ganaron Completamente el corazón Justamente esto Que estás agarrando Noemi ¿Qué son? Platícanos Cuéntales Diles Chismeales Por favor Fíjate Que estuvimos revisando Que hacía falta Algún peluche Para los niños Para los jóvenes Para todos los coleccionistas Y decidimos sacar la línea De los cabezones de Marvel Tal cual tenemos A todos los personajes De Marvel Spider-Man Capitán América Thor Hulk Vamos a enseñarles Un Hulk Porque está increíble Un Thor Acá están A ver Y síguenos platicando Mira Los hicimos en tamaño Chico Y tamaño mediano Todos estos personajes Como puedes ver Tienen todos los detalles De lo que es realmente El superhéroe En este caso Por ejemplo Capitán América Hasta viene con su Escudo La parte de Thor Bueno Viene con su Casco especial Con su martillo En sí Nos ha ido muy bien Con esta línea La encuentras ya Por todos lados Porque La verdad es que Los coleccionistas Les ha encantado Entonces bueno Si les gustan Los superhéroes Deben de tener Estos peluches ¿Cuándo sale A la venta todo esto? Porque me dijiste Que Pues no todo está ahorita ¿Cuándo podemos encontrarlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Mira te cuento Estos cuatro personajes Ya los puedes encontrar Ahorita En cualquier tienda De autoservicio Departamental Juguetería Estos cuatro personajes Pero traemos muchas sorpresas Para el próximo año Que vienen Ya sabes Nuevas películas Viene Guardianes De la galaxia Viene Spider-Man Y vamos a hacer Algunos desarrollos Muy padres Sobre estas dos propiedades Oye ¿Crees que les podamos hacer Una exclusiva De un Spider-Man Que se viene Próximamente Que tú nos acabas De comentar Que lo tienen aquí Escondidito Para mostrar Y también una muestra De lo que viene De Guardianes De la galaxia No sé ¿Qué les parece? ¿Qué te parece Nomi? Sí, sí Si quieres Vamos a enseñarles Spider-Man Spider-Man Está muy chido Está muy bonito Miren Su telarañita Bien cocida Su estampita Su estampita De la araña ¿Por qué no? Es como la versión clásica Del Spider-Man ¿No? Exacto Pero lo decimos Sacar en un tamaño Mucho más grande Es mucho más grande Que el mediano Y pues bueno Ya lo van a poder tener Esta a partir de septiembre Lo vas a estar viendo Porque es una exclusiva De Walmart Entonces vas a tener A tus superhéroes En un tamaño Mucho más grande Que lo demás Y solo es para esta temporada Oigan Corranle A Walmart Pídanlos Reclámenlos Todos van a ser Suyos Y tenemos por último Algo muy cute Vamos a regresar Otra vez a lo cute Te paso a este Que encontramos Que son princesas Pero más delgaditas Más bonitas Y tenemos a nada más Y nada menos que A Elsa Con su vestido ya de De reina de las nieves Te la paso Tenemos a La nueva adquisición De Disney Princesita Sofía Que es la versión Chiquita En la versión aprendiz De todas las princesas De todas las reinas Que va aprendiendo En la caricatura Con todas las reinas Habidas y por haber Del mundo de Disney O con todas las princesas Más bien Tenemos aquí A princesita Sofía Te la paso Y por último A Ana Cuando van A buscar A Elsa ¿Qué te parece? Ella está muy bonito Y tenemos Al compañerito fiel De estas dos muchachas Que le gustan los abrazos Contra la lejita Ah Ahí se coló algo aquí Tenemos A Olaf Y le gustan los abrazos A mí también me gustan Los abrazos Están muy bonitas estas Están muy padres ¿Por qué este tamaño? Fíjate que fue lo que lanzamos Las niñas estaban buscando Un peluche Muy parecido Al que veían En la película Entonces decidimos sacar Estos personajes Que es Ana, Elsa, Olaf Y bueno Aquí también a princesita Sofía Como uno de los personajes principales Están muy bonitos los detalles Tienen hasta las chapitas Todo Todo está muy padre Y pues Muchas gracias por mostrarnos todo Noemi Muchísimas gracias Por presentarnos las nuevas líneas Por presentarnos las líneas Ya existentes Chicos Corranle A buscarlas Coleccionen todo Porque Se va de boleto Se va de volada Y pues no se pueden quedar sin ellos Yo soy Marisol Muchísimas gracias Noemi No, muchas gracias por estar aquí Y pues Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables No se olviden de seguirnos En redes sociales Ya saben Instagram Facebook Que Twitter Que todo ahí También no se olviden De buscarnos en la página www.juegosjuguetes Y coleccionables .com Y estén pendientes De todas las actualizaciones Sigan viendo Juegos, Juguetes Y Coleccionables Perdona Jolt Juegos, Jingles Juegos, Juegos, Juntotic Gracias.